... Daños totales fue la consecuencia del incendio estructural en una bodega ubicada en la parte posterior de la ex Casa Italia en Viña del Mar, Paseo Valle. Un incendio que se declara en una bodega que se encuentra en la parte posterior de la casona de Italia. Al momento estamos trabajando, ya está confinado, no habría riesgo de propagación, pero la estructura está afectada por completo. Hay un galpón que va paralelo a la Casa Italia, que es como un gran salón que tuvo en su momento. Terminado ese salón hay una bodega, una bodega que puede haber sido casa habitación porque tiene bastante estructura al interior y esa es la que se afectó desde el segundo hacia el primer piso. En la actualidad este edificio histórico se encuentra en total abandono y es foco de delincuencia nocturna, como señalan los vecinos. Este es ya segundo incendio grande y tercero, al otro digo un amago. Yo no sé qué esperan para no destruir todo esto que es la antigua Casa Italia. Hasta acá quien se muera, se queme las casas. Nosotros somos vecinos, estamos desesperados porque alguna autoridad haga algo. Aquí tienen un botadero, gente duerme, todos los días hay problemas. Es increíble la falta de gestión de la autoridad. Es por un supuesto edificio histórico que quedan solo ruinas. No están agobiando la vida con incendio, incendio, gente que vive adentro. Es terrible. Recordemos que este histórico inmueble que albergaba esta bodega también fue destruido por un voraz incendio meses atrás en Viña del Mar.